Hola, soy Dina y esto es Libres y Punto Hoy vengo a hacer un vídeo muy cómodo, las cosas como son Os voy a hacer un listado de todos los vídeos que tengo pendientes por hacer para que me digáis que os apetece ver más O sea, el vídeo de hoy va así Son un montón de ideas que yo siempre voy apuntando, cosas que se me ocurren cosas que veo en otros canales y que me apetece hacer, algún booktap y bueno, os voy diciendo de qué va cada uno y espero votaciones, por favor, en los comentarios para yo saber a qué atenerme, lo que más os apetece, lo que no os apetece en absoluto y así yo hacerme el cronograma en condiciones y ofreceros lo que estáis buscando en este canal En primer lugar, una de las primeras ideas que tengo anotadas es ¿Por qué hay que ir a las bibliotecas? Que es explicar un poco por qué las utilizo yo, por qué las debería utilizar la gente qué encuentro yo cuando voy a la biblioteca, cuál es la maravilla un poco vender la idea de ir a la biblioteca ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué ir a la sección infantil? Bueno, son muchas preguntas las que tengo escritas en relación a los porqués de la biblioteca y bueno, es un vídeo como... en el que no voy a hablar propiamente de libros entonces, bueno, lo tengo preparado hace tiempo pero me resisto a llevarlo adelante un poco porque no sé el éxito que va a tener no sé si os va a llegar o os interesa tan siquiera Después, el siguiente vídeo que tengo anotado para realizar es un book tag que viene al libro de Valentina que se llama el book tag de vacaciones Este lo estoy reservando un poco para cuando venga a cuento quiero decir, ahora es que esto de viajar es como el no absoluto entonces, bueno, cuando vaya a empezar el verano o igual en verano, en pleno verano pues me animo a hacerlo tiene preguntas como muy... no todas relacionadas con libros y más personales pues a dónde te gustaría viajar y por qué qué personaje te gustaría que te acompañes en ese viaje bueno, van por ahí las preguntas es un book tag muy chulo, la verdad yo lo vi y lo anoté porque me gustó mucho pero bueno, quiero, no sé, esperar el momento oportuno bueno, o a ver qué os parece a vosotros Después, tengo libros que me hicieron salir de mi zona de confort lo que pasa que este, si no lo he hecho este sería para hacer ya y si no lo he hecho es porque es un top 5 y solo se me ocurren 3 libros entonces hasta que se me ocurran 5 está aquí esperando para salir pero bueno, este me imagino que lo haré sí o sí Después, quiero hacer una segunda parte de libros que no tocaría ni con un palo es uno de los vídeos más populares de este canal y son libros eso, pues... no que no tocaría con un palo porque me parecen patéticos tipo que también pero sobre todo por otras razones en la primera parte pues hablaba de guerra y paz porque me intimidaba luego hablaba de It que no lo leería jamás porque solo la portada me da un miedo que es que me da un espanto horrible quiero decir es un... libros que no tocaría con un palo pero con razones que van más allá del odio sencillo y puro Después, otra de las ideas que bueno, es la misma pero para dos lugares distintos libros italianos y libros gallegos he hecho alguna vez algo parecido no he hecho un top 5 propiamente dicho pero bueno, yo no sé hasta qué punto el de italianos todavía pero el de gallegos no sé si os interesa demasiado y bueno, hay algunos que caen de cajón para ese top 5 que no sé, creo que va a ser un top 5 como muy predecible entonces igual luego en vez de un top 5 hago uno de 10 para que por lo menos haya títulos más variados no sé lo tengo ahí lo dejo a vuestra elección Después, tengo un vídeo preparado sobre la amistad romántica en el que os hablaría no solo de la amistad romántica sino también de 5 libros en los que se habla de la amistad amistad masculina romántica este lo tengo bastante elaborado el vídeo quiero decir, ya tengo pensado y escrito un poco qué temas principales voy a destacar y los libros, el top 5 ya lo tengo decidido también pero bueno, también es un vídeo como muy... me da la impresión de que va a ser un poco denso y no sé si os apetece, sinceramente a mí me parece un tema súper interesante pero yo no sé si al resto le parece tan interesante como me lo parece a mí y después tengo pensado un vídeo de Sherlock que semana pasada me senté por fin y estuve recopilando información para... de cosas como llamativas e interesantes porque sería un vídeo de Sherlock del ship de Sherlock o sea, de Sherlock y Watson no sería un vídeo para hablar de Sherlock Holmes el personaje y poco más sino para hablar de otra cosa que a mí me gusta mucho pero que nuevamente no sé hasta qué punto esto puede resultar interesante si solo fuera de Sherlock la figura de Sherlock sé que tendría cierto éxito pero como voy a tocar un tema que no sé hasta qué punto la gente está muy de acuerdo o en desacuerdo con él no sé si va a ser tan... tan bien recibido entonces bueno lo tengo... ya os digo lo tengo bastante preparado pero lo tengo en espera después tengo uno de los de cuatro temas cuatro temas tres libros cinco temas tres libros bueno pues tengo el último que serían tres temas tres libros no tengo más temas que tres bueno aunque el otro día alguien me sugirió algo y no lo anote lo tengo que anotar igual son cuatro temas tres libros me queda uno porque ya os digo que los temas se me agotan para los que no sepáis lo que es recomiendo un bestseller un clásico y uno que yo personalmente recomiendo de ahí lo de tres libros de un tema concreto pues libros de viajes libros románticos libros... bueno el tema va variando pero claro los temas en un momento que no se me ocurren más temas para haceros recomendaciones que no haya yo ya hablado previamente después el siguiente las siguientes ideas son títulos que no tienen nada que ver con su contenido vale aquí me parece una idea genial pero no tengo libros no se me ha ocurrido no se me han ocurrido todavía los libros para poner con la temática entonces bueno pues cuando se me vayan ocurriendo y tenga cinco pues haré el vídeo después este que lo quiero hacer ya hace tiempo que sería un top five de libros que yo he puntuado muy alto o muy bajo y Goodreads lo ha hecho la inversa este tengo ya los libros seleccionados y todo pero bueno es esto que vas apuntando y luego te da pereza hacer el vídeo un día tal pero este lo tengo lo tengo listo para hacer después tengo otro que no lo he hecho todavía porque creo que es un poco repetitivo porque es el título es libros geniales de los que no había oído ni una palabra entonces es un top five también pero claro es que libros geniales de los que yo no había oído ni una palabra de los cinco libros que os voy a hablar os he hablado un montón de veces y no me quiero hacer repetitiva entonces quería encontrar otros cinco títulos que no fueran de los que hablo tan a menudo entonces claro esto hace que se complique el vídeo un poco y por eso está a la espera y las dos últimas ideas para hacer vídeos son un top five de libros que he abandonado que podía hacer un top cincuenta tranquilamente pero bueno era un top five y no quiero mencionar pues los libros de Satán bueno los libros de Satán me los he leído entero todos bueno libros de los que ya he hablado en muchos vídeos quiero decir quiero que sean libros un poco distintos es la tendencia a la que voy últimamente a intentar no repetirme a mí misma y entonces claro cuesta más trabajo y en último lugar cosas de las que este vídeo se me ocurrió el otro día hablando con Neus cosas de las que nos quejamos los booktubers y que en el fondo adoramos lo que pasa que claro cosas de las que nos quejamos los booktubers y que en el fondo adoramos tengo dos y necesito cinco porque este canal es el canal del cinco y estas son todas las ideas que son bastantes no las he contado pero bueno son un puñado de ideas que tengo para hacer en el canal y que confío que os guste alguna y que me y que me eso que votéis un poco y bueno se aceptan vídeos nuevos ideas nuevas si queréis que haga otra cosa sobre todo en relación a los vídeos de calle de irme por ahí yo de excursión y enseñaros lo que pasa que también os quiero hacer una advertencia me habéis dicho en alguna ocasión que entreviste que le pregunte yo eso no lo voy a hacer a mí eso me da muchísima vergüenza yo si conociese mucho a un librero al bibliotecario o algo pues igual me animaba pero como no es el caso yo eso no por ahí sí que sí que no porque ya me da vergüenza de por si ir grabando por la calle como para encima hablar con gente que no conozca de nada entonces bueno si se os ocurre alguna idea de algún blog de calle que queráis que grabe pues yo encantaría recibir vuestras ideas de esas y cualquier otras pero sobre todo votad sobre las que os he hablado así me animo yo a ir haciendo los vídeos en un orden determinado y nada eso es todo por el vídeo de hoy os contesto a los comentarios como siempre adiós gracias por ver el vídeo de hoy